Bacano, bacano, bacano. Listo, ya, yo creo que, uy, el salmón, el salmón es el rojo, el salmón es el rojo. Es como ese rojo. El salmón es el rojo. Por ahí mismo, por el chat, les voy a mandar unas indicaciones para que hagamos esta pequeña dinámica. Porque cada color que ustedes cogieron tiene que hacer algo, ¿listo? Disculpa, me interrumpo un momento, pero faltó una indicación para que, por favor, todas las personas que van a estar en la video, apaguen sus cámaras y micrófonos durante la sesión para que no los vayan a interrumpir. Es una anotación que me había hecho falta y pues también que están siendo grabados y las políticas de protección de datos de la grabación pues están en la página de la guau, guau.edu.co, donde pueden evidenciar cómo serán tratados sus datos. Y la imagen también. Ahora sí, pueden continuar. Ahora sí. Hola, Andrés. Ahora tenemos, tenemos en el chat, en el chat tenemos con cada color una pregunta. Sí, cada color dice algo, que digan su nombre, el que escogió el azul, por ejemplo, dice su nombre y responde la pregunta, ¿qué labor desempeña actualmente? Entonces, vamos a ir respondiendo esas preguntas, ¿cierto, Leo? Claro, esa tanda de azul, por ejemplo, bueno, la idea es que nos escriba ahí qué hacen actualmente, aquellos seguidores del naranja, aquella seguidora del naranja en este caso, cuántos amigos que considera ella emprendedores tiene. Váyanos contestando en el chat, ya van a ver por qué, tiene elementos, hay elementos que vamos a ir teniendo como a la larga de esta horita que vamos a estar aquí acompañándonos. Y bueno, van a generar conexiones y creo que lo importante de este primer escenario es que podamos conocer un poquito más de con quiénes estamos, ¿no? Entonces, escríbanos ahí en el chat, la seguidora del verde, por ejemplo, que tiene una profesión, o se estuvo grande, bueno. Por ahí vimos también rojo, está presente el morado, que también lo vieron como lila. Entonces, por favor, vayan escribiendo sus respuestas para ir también comentándolas, comentándolas. Entonces, por ejemplo, ya llegó una de Linda en cada día y ella actualmente trabaja en el área de comunicaciones de laboratorios Baxter, por ejemplo. Entonces, vayan compartiéndonos por ahí mientras que nosotros continuamos con nuestra presentación. Ya verán por qué es importante el color que eligieron ahora de principio y lo vamos a contrastar, contra, contra, ayúdame. Bien, contrastar, contrastar con el final. Gracias. Bien, súper cambio. Además, porque en RUA, diseño de experiencias, somos una organización, un emprendimiento, que lo que busca es transformar personas y organizaciones positivamente. ¿A través de qué? A través de una serie de herramientas creativas, de una serie de herramientas que buscan ir de pronto un poco más allá de la actividad por la actividad y forma vínculos y genera lazos fuertes y valores con las personas con las que estamos. Entonces, va a ser muy importante para nosotros que podamos cumplir con al menos lo que decimos que hacemos. Y es un poquito esto de generar estas experiencias positivas y ustedes nos van a validar eso al final de este escenario. Entonces, todo lo que ustedes van a empezar a escuchar, todo lo que van a empezar a ver, está un poco relacionado también con la actividad que hacemos en el campo tanto organizacional como individual. Y quiero contarles que RUA son cinco personas sumamente comprometidas con esta transformación y que además tiene como unos campos de interés o de trabajo muy fortalecidos también alrededor del desarrollo humano, alrededor del tema del fortalecimiento de habilidades blandas. Entonces, vemos que el capital más importante de una organización al día de hoy es el talento humano. Entonces, trabajamos en el fortalecimiento de estas habilidades. Tenemos todo un escenario de creatividad, tenemos todo un escenario de mercadeo y marketing digital y unos profesionales ya en campo, en diferentes lugares, que desde los sitios en donde también ejercen, pues son unos tesos y unos duros en este desarrollo. Entonces, nos hemos decidido juntar, hemos decidido generar experiencias, generar actividades, generar movimiento, generar movilizaciones en las personas a través de lo que hacemos y conectar, generar vínculos. Entonces, lastimosamente el día de hoy por temas personales y desde este escenario todo nuestro acompañamiento a Hassani, que no nos va a poder acompañar en el webinar. Esperamos, pues, la situación personal se pueda superar. Y otros dos tesos y duros de RUA, Johnny Alexander Palacios y Steven Ayala, que respectivamente están como encargadas de unas áreas súper importantes, una académica, otra como de comunicaciones. Y el servidor que tienen aquí conmigo acompañándome el día de hoy, Camilo Lescano, en todo el área de ventas. Y bueno, este año yo acompañándolos como en la dirección ejecutiva. Bueno, esto es una breve introducción rápida porque aquí vinimos a hablar de algo, Mikami, que yo creo que a todos en el momento coyuntural en el que nos encontramos de alguna u otra forma, se nos ha pasado por la cabeza. ¿Cierto? Pero, como esto buscamos ir un poquito más allá, les vamos a proponer que no se desconecten, que no se desconecten porque tendremos una serie, digamos, este primer momento que ustedes acaban de vivir, en donde muchas gracias a todos los que nos están poniendo por aquí, por el chat, su color y la respuesta a la pregunta que les indicamos, va a seguir sucediendo y al final, usted tiene que ir anotando cada pregunta que vaya apareciendo en la pantalla en el momento que aparezca. Usted anota su respuesta por ahí en un ojito, tiene en cuenta ahora que la vea, va a saber de qué hablo, como de su color. Y al final, eso nos va a decir algo que usted se va a llevar de este espacio. No solo lo que nosotros venimos a decir, sino también queremos generar una interacción entre ustedes y nosotros con cosas que ustedes son, que ustedes hacen. Entonces, como muy atentos de esos escenarios, igual vamos a marcarlos muy claros, ¿cierto? Son alrededor de cinco preguntas, Cami. Y al final les vamos a dar como un regalo de parte de todo el equipo de Rúa Diseño de Experiencias en relación al activo que nos parece más importante, que es el tema del conocimiento. ¿Cierto, Cami? La recomendación para todos ustedes que participaron en este primer momento y de los que llegaron un poquito tarde, es que recuerden el color que escogieron de principio. ¿Por qué? Porque ahorita, con la palabra que casi no pude decir, ¿qué fue contrastar? Vamos a mirar lo que pase en el final. ¿Cierto, Leo? Entonces, esta dinámica, ya que Leo nos introdujo sobre el tema de Rúa y ya para comenzar a hablar sobre qué es emprendimiento y el emprendimiento como estilo de vida, nosotros cogimos... Este webinar va a tener tres momentos. Vamos a definir emprendimiento, después vamos a definir para nosotros qué es el emprendimiento como estilo de vida y después vamos a hablar de unas habilidades que son claves para llegar a ese emprendimiento como estilo de vida, para ser un emprendedor del día a día. Entonces, antes de definir este término que es el que nos da el nombre a nuestra conferencia y les doy la bienvenida y les doy las gracias a todos los que están aquí, vamos a entrar a responder esta primera pregunta. Esta primera pregunta que tienen en pantalla que Leo nos va a ayudar leyéndola para todos ustedes. Bueno, entonces, atentos. Quienes apenas se están conectando, frescos y frescas llegaron en el momento indicado. ¿Cuál es tu motivación para afrontar el día a día? Entonces, les estamos dando unas opciones y usted va a escoger la opción con la que sienta, se identifica para responder esta pregunta. Si a usted le parece que su motivación es aportar un grano de arena para mejorar la sociedad o el entorno, entonces usted va a escoger para esta pregunta el morado. Si usted siente que generar un proyecto empresarial propio de largo plazo es una motivación para afrontar el día a día, va a escoger el azul. Vaya anotándole una libretica o vaya a lo poniendo en el chat, pero téngalo presente. Si usted cree que la motivación se basa más en crear herramientas que faciliten la vida de las personas a un futuro, va a escoger el verde. Si usted considera que crear herramientas que faciliten, bueno, ahí tenemos una doble no, Cammy, escoge el naranja también, puede escoger verde o naranja y si usted cree que generar ideas que aporten al crecimiento de la persona donde labora actualmente, entonces va a escoger la roja. ¿Vale? Ahí vamos a validar esa verde y naranja con cualquiera de las dos. Ahí tenemos un pequeño error y voy a colocar en el chat cuál sería la respuesta verde. ¿Listo? La respuesta verde en vez de la que está ahí que es crear una herramienta que facilite la vida de las personas es aumentar tu capital existente. Gracias, Cammy. Entonces, ya saben, verde, si ustedes creen que la motivación del día a día es aumentar el capital existente, entonces va a marcar verde. Ahora sí, naranja, si cree que las herramientas que faciliten la vida de las personas en un futuro. Coja ese color, téngalo ahí para usted. No se olvide de él. Voy a anotar primera pregunta, color tal, y ya al final del espacio se va a dar cuenta porque es muy importante que usted nos haya o haya contestado esta pregunta. Ahí Cammy nos puso en el chat. ¿Listo? Bueno, mi Cammy, hablemos un poco, hablemos un poco, ¿qué te parece de esto del emprendimiento? ¿Qué será? ¿Qué es eso del emprendimiento? ¿Qué es emprender, mi hermano? Contame. Bueno, para esto es muy importante también la colaboración de todos ustedes. ¿Por qué? Y voy a pedirles aquí un momento porque nosotros trajimos cinco definiciones sobre emprendimiento y si ustedes me lo permiten, voy a leerles algunas. Por ejemplo, si ustedes se meten a Wikipedia si van en este momento al Google y colocan una pregunta así como cuando uno quiere iniciar a emprender que lo primero que hace es abrir el computador, colocar Google y colocar qué es el emprendimiento como para tener un contexto. Wikipedia te dice que Wikipedia te dice que un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio. De principio, Wikipedia nos dice que para ser emprendedor se necesita tener un negocio de principio. ¿Listo? Además, un negocio o una empresa. Si vemos el diccionario de Google, el diccionario de Google nos dice que el emprendedor es aquel que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrayan algún riesgo. Ya nos habla de que el emprendedor es aquel que tiene decisión e iniciativa y que esa decisión e iniciativa es para tener acciones que tienen algún riesgo. Ahí no nos está hablando de negocio. Google no nos está hablando de negocio. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la revista Dinero, la revista Dinero nos dice que el emprendedor no solo es aquel que se arriesga de montar un negocio, sino que también es el que entiende el contexto y que busca de la mano de la innovación crear una solución da problemas. Ya estamos, ya la definición se volvió mucho más grande. Y aquí tenemos una definición también de un experto que es Trias Debes, que es un autor experto en creatividad e innovación y dice que emprender es una mirada genuina sobre una idea cualquiera. Ahí todavía nos sigue conectando con negocio e idea. Ahí todavía seguimos hablando que el emprendedor tiene que tener en cuenta un negocio que para yo ser emprendedor necesito un negocio. Y si nos vamos a otro sitio web que se llama Economipedia donde otro autor que se llama Genari Carazo dice que un emprendedor es aquel que monta una empresa desde cero. Que monta una empresa desde cero y se enfrenta a los retos que supone transformar una idea de negocio. De estas cinco definiciones tres tuvieron que ver con negocios idea de negocios o empresa. Por ahora yo les hago una pregunta ustedes para ustedes ¿qué es el emprendimiento? ¿qué es el emprendimiento? ¿qué es ser un emprendedor? si me pueden responder esa pregunta por el chat se los agradecería para que tengamos un contexto mayor sobre esto ¿qué es ser emprendedor? la pregunta del título que tienen en pantalla en este momento. ¿Qué es emprender? ¿Qué es emprender? Queremos validar que digamos es una pesquisa muy superficial pero creo que es como reúne Cami varias de las ideas o concepciones que entendemos cuando nombramos el emprender siento muy ligada como a la definición sobre todo la de dinero y Google que se piensa como en la idea de negocio como en el tema de movilización económica es como lo común ¿no? que uno encuentra ahí ya nos están nos están contestando en el chat mezcla exacto mira mezcla como la de Google y dinero si no es como el denominador como que reúne esa serie de posturas ¿no? Claro entonces ¿qué les parece si ya con esta definición o con lo que miramos del emprendimiento entramos a la segunda pregunta de nuestra dinámica y esta segunda pregunta nos lleva a el por qué emprenderías y volvemos a tener las mismas cinco opciones la morada que nos dice para resolver una problemática social la azul que nos dice para ser dueño de mi propia empresa la verde para hacer dinero la naranja para generar un cambio de perspectiva en la visión mundial y la roja emprendería para aportar en mi trabajo actual o en una empresa ya consolidada recuerden para cada pregunta de estas ustedes pueden escoger la opción que más les gusta o sea la que ustedes dejarían y coloquen en un papelito al lado de ustedes o si quieren la nota del celular o en el chat pero teniendo en cuenta que se deben acortar al final cuál es el color con el que ustedes más identifican según la respuesta listo ya sabemos ya sabemos qué es qué es un emprendimiento sí o qué y ya hemos respondido dos preguntas ahora vamos a pasar a el enfoque del emprendimiento como estilo de vida ¿cierto Leo? ahí Cami voy a retomar varias de las ideas que están poniendo en este momento en el chat muchas gracias a los que están participando muy activamente están en relación de tener la idea ponerla en funcionamiento una idea llevarla a la acción movilizar materializar tener la iniciativa generar el ingreso también ya apareció obtener un beneficio cumplir una necesidad generar valor y eso me parece maravilloso ¿por qué me parece maravilloso Cami? porque nosotros a lo largo del tiempo que tenemos que estamos con Rúa pero además que tenemos otros emprendimientos usando la terminación que vimos ahora de generar una idea de negocio por fuera hemos caído en cuenta de algo hemos caído en cuenta de que precisamente como muchos en el mercado dicen que emprender es un estilo de vida y no sé qué nosotros pero eso es un estilo de vida para nosotros tiene más carne de fondo que solo la de ser emprendedor por crear la empresa y creo que ese es uno de los principales mensajes que les queremos compartir el día de hoy y es que desde que nacemos desde que nacemos yo les podría decir que todos emprendemos desde el primer momento desde que nacimos y lloramos cierto ya somos emprendedores y voy a desarrollar esto que puede sonar extraño así que desde que nacimos como gano dinero yo llorando de bebé es decir yo le quiero decir usted cuando nació y lloró envió o transmitió una señal ¿para qué? para alcanzar para cuidar para solicitar para pedir para expresar y esa acción se materializó en otros de alguna forma en el principio de realidad en el que está otro ejemplo cuando usted está gateando y necesita alcanzar un elemento que está más alto usted emprende una acción nueva diferente a la que ya tiene conocida basándose en esos mismos principios para alcanzar ese objeto que está en otro nivel entonces usted se pone sobre dos apoyos sobre dos pies sin olvidar que gateó sin olvidar que estaba en cuatro se pone sobre dos pies y cuando usted empieza a ver que ese movimiento se mueve pues entonces usted empieza a generar otro tipo de acción de movimiento de pasos para alcanzarlo y mis queridos amigos y amigas si entendemos el emprender como una movilización seguro usted va a conectar con esta idea corta que hemos desarrollado que para nosotros que es emprender como un estilo de vida y decimos que es una serie de conductas pero no solo las conductas sino actitudes y pensamientos que hacen parte de una de una realidad no nos no es nuestra totalidad de cero pero si es una parte si es una parte y esta nos permiten filas tomar decisiones el efecto puede ser muchos de los que ustedes ya han nombrado la rentabilidad la movilización el entendimiento de algo pero nos permiten esas acciones son tomar decisiones hacerme las cuestionamientos materializarlo en preguntas ¿cierto? y esas decisiones siempre están aplicadas o transversalizadas por un riesgo ese riesgo en el nacimiento estaba más en relación a nuestra seguridad en la idea de negocio puede estar más en relación a lo económico y en otros aspectos de la vida puede estar en función del relacionamiento puede estar en función de los vínculos y algunas de esas situaciones frente a las que recordemos estoy tomando decisiones por mis actitudes pensamientos y conductas me pertenecen a mí es decir son endógenas están bajo mi poder ¿cierto? y otras son exógenas están fuera de mi control entonces resumiendo toda esta palabrería que les he tirado aquí en estos cortos cinco minutos les quiero decir mis amigos y amigas que la invitación de este escenario lo que van a empezar a ver es un poco dar un paso más allá en ese en ese chip de el emprendimiento solo como la idea de negocio materializada sino el emprendimiento y cuando estilo de vida no quiero decir mostrar yates y casas y soy el empresario y tengo tanto dinero no, 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 no es mostrar desde lo que somos ser conscientes ser conscientes desde lo que somos sobre nuestra movilización para alcanzar cosas teniendo en cuenta riesgos teniendo en cuenta nuestros pensamientos teniendo en cuenta la realidad teniendo en cuenta en donde está el poder de decisión y toda esa actividad enmarca el emprender que la hemos aplicado conscientemente bueno en el vocablo conscientemente en el negocio o en la rentabilidad sí pero no solo se queda ahí atraviesa todos los escenarios de nuestra vida y lo que vamos a mostrarles es un poco como esto que lo hemos materializado en los negocios también está en nuestra vida el diario cotidiano y cómo hacerla consciente esto es un poco lo que van a encontrarse aquí vamos a hablar un poco de las habilidades que todos tenemos y cómo usted la aplica ya ahí también en su vida y de pronto no está inconsciente de eso y bueno la sorpresita que les tenemos claramente al final Camil tercera pregunta ok claro sí pero antes de la tercera pregunta me gustaría también generar ahí como un un vínculo con lo que vos estás hablando y desde mi opinión personal el emprendimiento como tal el ser emprendedor como tal en serio con todo lo que dijo Leo va mucho más allá de del círculo empresarial y ya lo veremos con las acciones y con las habilidades que poder o sea que tienen los emprendedores a la hora de tomar las decisiones y el riesgo como tal la tercera pregunta de qué tipo de personas te gustaría estar rodeado de qué tipo de personas te gustaría estar rodeado como dice un dicho por ahí como dice un dicho por ahí somos dime con quién andas dime con quién andas y te diré quién eres pero no también somos somos el resultado somos el promedio de las cinco personas con las que andamos si tú te juntas con cuatro emprendedores serás el quinto si te juntas con cuatro académicos serás el quinto si te juntas con cuatro futboleros serás el quinto ¿por qué? porque ese círculo con el que estás tiende a tener los mismos temas de conversación siempre entonces cada vez que te vayas con ellos van a tener un tema en común y si ese tema no es el que está con tus afinidades o te retiras de ese grupo o te metes aún más en ese tema o sea o te vinculas o te retiras entonces es muy importante hacernos esta pregunta de qué tipo de personas te gustaría estar rodeado porque nos va a dar muchas luces para lo que veremos al final recuerden sí dale recuerden que no solo o sea que ya ya vimos que queremos ir un poquito más allá es solo el hacer empresa y materializar la idea no descartándola pero entonces pensemos vamos modificando un poquito entonces el estado de conciencia y en nuestra vida en nuestro entorno como lo dice Cami con quién me rodeo con quién me rodeo y eso qué me gusta qué me gusta de esos que rodeo entonces si por ejemplo es para resolver problemáticas sociales es decir me gusta estar rodeado de personas que me permitan resolver problemáticas sociales voy a seleccionar el moradito esta es la tercera debe tener usted con este tres colores a diferencia del primero pues para ser dueño de su propia empresa el azul ese azul como agua marina para hacer dinero el verde para generar un cambio en perspectiva en la visión mundial en naranja y para aportar en su trabajo actual o en su empresa ya consolidada uno rojo listo vaya anotando ahí con cuál se rodearía y ya tenemos tres colores aparte del primero que fue el que contestamos cuando empezamos tendríamos tres colores estos tres colores faltan dos preguntas más entonces para que los tengamos muy siempre voy a repetir lo mismo tengámoslos muy en cuenta tengámoslos muy cercanos porque ya veremos al final ¿qué habilidades son necesarias para ser un emprendedor en la vida diaria? ¿qué habilidades son necesarias? estamos un paso más allá ya no solo estamos pensando en el negocio vamos a fundamentarnos en las cosas que hay ahí para contarles de esto ya no estamos hablando solo en que yo debo ser un gran vendedor un gran comerciante ya no no tiene no tiene que ver mucho más con esa habilidad del vender o ser comerciante porque a veces el emprendedor va mucho más allá o es o le señala mucho por eso sino que ahorita vamos a hablar de habilidades blandas personales que se necesitan para ser un emprendedor y antes de mostrarles lo que viene ¿por qué no nos escriben al chat cuáles son esas habilidades? ¿cuáles creen que deberían ser esas habilidades? ¿qué habilidades debería tener un emprendedor del día a día? los quiero leer quiero leer a una o dos personas por favor para que ahí por ejemplo Catalina nos habla de carisma carisma muy bueno muy bueno muy bueno ¿quién más? autoliderazgo capacidad de escucha autoliderazgo Andrés Felipe por ahí escucha activa linda Jorge nos habla del poder de decisión del ser decidido visión Jesús ser arriesgado el poder al riesgo y tiene mucho que ver con la definición que acabamos de hablar ¿no? de la toma de decisiones sobre riesgo empatía y buena comunicación no temerle al fracaso hay unas muy interesantes hay unas muy interesantes responsabilidad son muy interesantes muy interesantes las respuestas que están dando aprender de los fracasos ser vendedor y tolerar el riesgo muy bueno nosotros eso 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 que vas a nombrar estamos conectados nosotros les trajimos todas las que ustedes dicen son verdad y si se tienen que tener en cuenta pero nosotros trajimos seis habilidades que para nosotros son fundamentales para ser un emprendedor de día a día recuerden y se lo repito estamos hablando del emprendimiento como estilo de vida y no necesariamente tienen que estar conectados a una idea de negocio o a una empresa sino que podemos hablar de ser un emprendedor hasta siendo estudiante o hasta siendo un colaborador de una empresa en la vida misma en la vida misma en el día a día y para ello hemos traído estas seis habilidades que tienen en pantalla empezando desde el liderazgo y el liderazgo y para explicarnos qué es eso el liderazgo quién más sino el coordinador de gestión y liderazgo de la universidad autónoma Leandro contanos qué es el liderazgo yo quiero para iniciar con esta de las primeras habilidades quiero volver a recargar y decirles aunque ustedes la vean así con esos nombres súper técnicos y cosas aquí son cosas que todos aplicamos en nuestro diario cotidiano ¿por qué? porque son acciones son habilidades que en el relacionamiento con las personas están en juego siempre siempre están atravesadas y están en juego entonces no 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 piensen no es que yo no tengo esta o la otra o no sé qué todo lo contrario siempre están ahí y todos la tenemos vamos a hacer un acto de conciencia simplemente frente a ellas y muchas de las que incluso nombraron están enmarcadas en algunas de estas y otras las complementan súper bien entonces si usted logra hacer crecer como este pequeño árbol de manchitas que nosotros iniciamos aquí pues más que maravilloso llegar a esos estados más específicos de conciencia frente a esto siendo esa esa claridad mi Cami te quiero contar que el liderazgo hay hay todo todo una fundamentación pero quiero resumirlo en primero separarlo de la palabra líder ¿cierto? quiero que dejemos a un lado la palabra líder y nos centremos en la palabra liderazgo y la entendamos simplemente como una acción de influencia positiva para alcanzar algún objetivo alguna meta o transformar un entorno ¿de dónde parte? de mí ¿por qué? porque el líder puede que esté más relacionado a una posición a un cargo y a otros elementos que pues están también a merced de otros factores que no están bajo mi control el liderazgo claro que un líder puede tener puede ejercer esto el liderazgo pero el liderazgo como habilidad está más entendida como un acto de influencia positiva empecemos por ahí entonces esa influencia positiva como sabemos si es positiva o negativa lo atravesamos por algo que todos tenemos enmarcado que son nuestros valores en nuestros valores se enmarca que esa influencia sea positiva y termina de complementar lo que lo que llamamos aquí como líderes tienen pero no nos centremos ahí sino simplemente en la acción positiva de influencia para transformar un entorno una situación o alcanzar un objetivo voy a dejarla ahí en la vida cotidiana usted eso lo aplica siempre que cuando usted toma una decisión frente a un escenario que a usted le parece que está mal voy a poner un caso súper que nos pasa en la ciudad en horas pico bueno cuando teníamos el tema del mío a su máxima capacidad cuando estaba el tema de las filas por ejemplo que también pasa en bancos en cafeterías en todos estos escenarios y usted como usted respeta a las demás personas hace su fila pero usted de pronto que esa acción no se está respetando por X o Y motivo y usted ejerce algún acto de influencia positivo con buenos valores sobre la persona que no la está haciendo y logra que todos respeten de igual forma y sientan la fila de igual forma y usted está haciendo un acto de liderazgo y eso usted lo puede aplicar ahí lo puede aplicar en una multinacional entonces no es que esto solo sea de altos directivos se puede seguir fortaleciendo por supuesto que se puede seguir fortaleciendo como todas las que vamos a ver pero cualquier persona puede aplicar esto del liderazgo cambio claro cualquier persona puede aplicar el liderazgo y además con esta segunda que vamos a ver que es la verde que están viendo ahí que se llama trabajo en equipo es muy necesario tener el liderazgo ¿por qué? porque el trabajo en equipo es un esfuerzo integrado de un conjunto de personas para alcanzar un objetivo y ese esfuerzo integrado tiene que estar mediado muchas veces por liderazgo o autoliderazgo porque las personas dentro de un equipo de trabajo cada una tiene una responsabilidad para alcanzar el objetivo mismo que tienen conjunto entonces muchas veces nosotros confundimos el trabajo en grupo con el trabajo en equipo el trabajo en grupo es nos juntamos Leo nos juntamos con Leo con Johnny Johnny es el otro integrante de RUA con Hassani y decimos muchachos necesitamos hacer con Steven decimos muchachos necesitamos hacer una conferencia para regresar a dos guau ah listo necesitamos hacer una conferencia para regresar ah bueno Leandro y Camilo presentan ustedes encarguen de la presentación yo hago esta diapositiva yo hago esta otra y yo hago esta otra y así trabajamos en grupo pero no estamos trabajando en equipo ¿por qué? porque el equipo como tal debe tener una disponibilidad para el objetivo y todos deben trabajar en pro de la consecución de ese objetivo todos deben estar alineados debe haber una coordinación para poder cumplir el objetivo y la coordinación no es simplemente yo hago una parte y voy a hacer otra como lo hacíamos para las clases sino que ahora debe tener un sentido y todos debemos tener la misma responsabilidad para alcanzar el objetivo entonces eso es trabajo en equipo pero la siguiente me gusta mucho más y creo que debe tener una gran y el emprendedor debe tener mucho de esto Leandro hablarnos de la inteligencia emocional que eso hasta suena bonito sí voy a poner para conectar con inteligencia voy a poner un ejemplo que nos va a ligar con trabajo en equipo y es recuerde usted cuando va a hacer con su familia con su grupo de amigos va a hacer un asado imagínese usted póngase en la visión del asado entonces usted con su grupo de personas que lo va a organizar saca una serie de elementos que usted necesita es decir si nosotros trasladamos toda esa acción desde que usted se ideó el asado hasta que se comieron el último trozo de carne le aseguro que podemos pasar por todos los elementos de una organización de una empresa de una idea de negocio de un emprendimiento de lo que usted le quiera nombrar lo podemos trasladar muy fácilmente sacamos requerimientos identificamos los procesos yo quiero poner el lenguaje más técnico que usted queda pero quiero dejárselo así en este trabajo el equipo trasciende simplemente el que a cada cual le toque su parte y todos como están alineados en un mismo norte ponen no solo lo que les toca sino de su conocimiento para hacerlo mejor y en ese en ese asado en ese asado tenemos un dilema contemporáneo mi Cami y es ¿qué pasa con las vegetarianas? ¿con los veganos? ¿con estos que la carne y están ahí en la familia o están en nuestro grupo de amigos y empiezan a ver los roces entonces hombre como mamá saludable zanahoria papita no sé qué y vaya usted no los tenga en cuenta ¿por qué? porque llegan al asado y comienzan a decir es poco de carne y ustedes nos acordaron que yo soy vegano o yo soy vegana no se acordaron de mí y yo también participé en la organización de esto y bueno se forma un alboroto por ese por ese simple tema continúa la idea del ego Cami inteligencia emocional fácil reconocer y gestionar nuestras emociones desde desde chicos hemos sido muy apáticos a este tema porque nuestro sistema educativo no lo atravesamos por el tema de nuestras emociones vemos ética vemos religión vemos filosofía muy material relacionadas al ser pero no nuestro ser ¿no? nuestras emociones hay hay quienes dicen que tenemos una mente que piensa y una mente que siente ¿cierto? la inteligencia emocional se ve muy palpable eso y esta mente que siente en la experiencia del día a día es que va cogiendo forma es que se va afilando como dice uno de los hábitos afilando las sierras que se va ¿sí? y el y el y el tema principal con la inteligencia emocional aquí es que seamos capaces de generar ese acto de conciencia de reconocerlas y de no satanizarlas de no darles una connotación ni negativa pero yo diría tampoco positiva son nuestras emociones y lo que ellas nos están transmitiendo es lo que nos va a permitir comprender más de alguna forma la situación que está ocurriendo y lo que pasa a través de nuestras de nuestras vidas entonces esta inteligencia emocional es reconocer estas estas emociones y gestionarlas gestionarlas para sacarles el mayor provecho en esa situación yo lo pondría en ese escenario gestionarlas es administrarlas si lo queremos llevar a la idea de negocio para sacar nuestro mayor provecho y voy a conectar con el asado para para que nos conté el eso relacional que va por ahí mismo y es que cuando nos enfrentamos entonces con con estas personas que no consumen carne o estos alimentos y salta primero la emoción ya sea de digamos la propia de uy se me pasó ¿no? de qué pena no de uy se me cae la cara la vergüenza como dicen por ahí pero salta la otra como puede ser de decepción de no me tuvieron de cuenta o de ira porque como así que yo estuve ahí no sé qué cuando somos capaces de reconocerlas y como nuestro cuerpo además que nuestro cuerpo que siente nuestro cuerpo que siente me da esas señales ¿cierto? como yo la reconozco y generando la conciencia hago el cambio para su gestión es decir si me siento por ejemplo avergonzado con la otra si la otra persona está en ira pues yo no puedo subirme tampoco a su ira para entrar en conflicto y que eso irradia al resto de la familia entonces se polariza y no terminemos haciendo nada sino como yo desde mi posición de vergüenza poderlo expresar y hacerle también saber a la persona que no estoy grato con esa situación que fue un error y no sé qué y a él puedo generar otra serie de dinámicas que también le pueden permitir a la otra persona bajar un poco el estado de ira y a la vez irlo reconociendo y entonces bueno pero esta ira también me genera como un empujón de hacer algo para que cambie la situación entonces proponer ¿no? esos estados son muy propicios para el hacer entonces ¿qué podemos hacer para solucionar esto que ya pasó? ya pasó el estado pico de emoción ¿qué podemos hacer? y ahí empezamos con el tema de la gestión del tema de la emoción ¿cierto? y a eso obviamente esto está englobado en muchas otras cosas y muchos autores nos hablan de esto si quieres pues compartimos un poquito de los autores ¿cómo se conecta Mikami? con entonces si esta es la emocional ¿cómo lo conectamos con la relacional? bueno para seguir continuando con ese concepto para continuar con ese concepto hay que tener claro que no existe solo una inteligencia sino hay muchas inteligencias de hecho hace poquito estuvimos hablando de cinco inteligencias en donde también se nombra la inteligencia financiera y se nombra la inteligencia espiritual pero les trajimos a ustedes hoy estas dos que nos parecen muy importantes para el tema del emprendimiento ¿por qué? porque como nos dijo Leo la primera la inteligencia emocional nos permite gestionar nuestras emociones para cualquier tipo de para cualquier tipo de cosas que pasen en nuestro día a día y eso nos permite tomar unas excelentes decisiones pero esta la inteligencia relacional tiene que ver mucho con eso con quien yo me relaciono con generar relaciones efectivas de confianza donde haya una comunicación buena una comunicación que se que que no que no se corte con la otra persona donde yo pueda comunicarme efectivamente con esa persona en el ejemplo del asado si la niña y eso vamos a a a conectar a conectar con con lo siguiente porque por ahí viene también la palabra comunicación si la persona el joven o la niña que no come carne le fuera dicho a o le hubiera dicho a todos sus compañeros efectivamente o sea hubiera recordado eso seguramente se hubiese tenido en cuenta entonces también la inteligencia relacional lo que nos invita es a generar buenas relaciones relaciones efectivas no sólo para para en algún momento entre comillas sacar provecho de ellas sino que también para nutrirnos la nos podemos nutrir de nuestras relaciones así como el dicho que dijimos para la tercera para la segunda pregunta tercera pregunta que acabo de pasar es para eso para nutrirnos para aprender y si tenemos relaciones buenas relaciones con personas buenas y esas relaciones las las gestionamos de buena manera siendo teniendo confianza hablando de la manera que se debe hablar teniendo buena comunicación una comunicación efectiva pues esas relaciones trascienden y no sólo se van a quedar como amigos y no más sino que también pueden ser o dar pie a otro tipo de cosas ¿no? Sí Camil y si en la inteligencia emocional reconocimos gestionamos nuestras emociones créanme que la relacional no es nada distinto a reconocer y gestionar nuestras relaciones a reconocerlas todos nuestros vínculos y nuestras relaciones también están fundamentales en un acto de interés y no está mal de hecho nos relacionamos por lo mismo entonces es reconocer eso en dónde está enfocado y si está en la misma vía y si no pues que los dos entendamos en cuál está entonces es reconocer y gestionar y para eso hay muchos ejercicios diagramar a mí me encanta digamos hacer diagramas y mapas y eso entonces ahí como poner todo este tipo de cosas son súper valiosas también a nivel emocional me sirve eso relacionalmente con quién cuento en temas de emociones cierto intimidad temas de confianza y aquí voy conectando con otra para nosotros nos parece súper interesante hacer conciencia de la comunicación y la comunicación aquí quiero hacer una un llamado a la memoria podría llamarlo y es que podría yo nombrar que desde primaria ya nos enseñaron de comunicación y hasta el son de hoy considero creería que es en lo que más aún fallamos en cómo nos comunicamos y hemos tratado de encontrarle la comba al palo y entonces qué efectiva qué asertiva qué comunicación emocional qué bueno y le sacamos una serie de ramas que a la final si cada uno si nos ponemos alegre en detenimiento cada una nos dicen algo que creo que hemos tenido como humanidad claros desde hace mucho tiempo pero en la práctica pues nos cuesta un poquito más entonces voy a hacer este llamado a la memoria a primaria cuando estaba el libro de lengua castellana de español y decía para comunicarse Camilo no sé si lo recordás para comunicarse qué necesitamos un emisor un receptor un canal un mensaje y un feedback o una retroalimentación de que el mensaje llegó esos eran los elementos de la comunicación de hecho ustedes pueden cerrar los ojos y hacerse recordar el muñequito entonces está una persona acá unas ondas como saliendo y la otra persona al otro extremo y como una flechita devolviéndose esa es la síntesis de la comunicación y si y si lo queremos ver con detenimiento es tal vez en lo que como habilidad yo siento en cambio tenemos que fortalecer aún más entonces quien quien da el mensaje hacerse la serie de preguntas de qué mensaje es el que quiere transmitir cuál es el que le quiere llegar a la otra persona comprender la otra persona de qué lugar está si pienso en el canal entonces puedo pensar en ahora que estamos en el tema de lo digital auge entonces si me va a escuchar por medio de mi voz si me va a escuchar por medio de mi corporalidad que también me puede escuchar desde ahí si va a recibir ese mensaje por medio de mi acción el que recibe cierto en lugar de ponerse a preguntar puede preguntarse el otro desde qué lugar me está hablando qué puede querer conseguir cómo debo escuchar sin interrumpir ese proceso que no me ha terminado de llegar entonces no cortar antes de que se termine la idea puedo pensar en ese mismo mensaje como les nombraba en lo que quiere transmitir y en la persona que recibe entonces devolverle si lo que entendió es lo que la otra persona me quiso decir y si nosotros digamos chuleamos todas esas cosas créanme que tenemos ya el proceso de comunicación solucionado pero creo que ahí es donde más fallamos casualmente en el que yo creería está más claro desde chicos si hemos aprendido puede ser el que más hemos fallado y todos estos elementos se interrelacionan como en un triángulo una cosa ahí muy bacana que se resume a nuestro querido color morado ok Cami claro eso era lo que lo que iba a continuar diciendo ¿por qué? porque la capacidad de gestión en la capacidad de gestión se relaciona todo esto todo lo demás la comunicación el liderazgo el trabajo en equipo las inteligencias la relacional y la emocional pero como dice como dice Leo está más presente la comunicación y las dos inteligencias ¿por qué? porque la capacidad de gestión aunque nosotros pues hacemos como la referenciación de la palabra gestión con administración la capacidad de gestión además de eso también te da otras posibilidades la capacidad de gestión te permite el saber el que vos puedas adquirir unos conocimientos te permite también tener una voluntad o sea estamos hablando de actitud de actitudes y de poder realizar lo que vos quieres realizar y para sintetizar esta idea a mí me gustaría que el coordinador de gestión y liderazgo me ayudara a redondearla por eso que termina de nombrar Cami fíjense que no no andamos en la palabra negocio no andamos en la palabra rentabilidad claro que puede ser ubicado y puesto en esa situación pero así como puede ser puesta en esa situación que es un marco de la vida podemos ponerla en cualquier otra todo lo que le hemos contado del emprender podemos ponerlo en el marco emocional podemos ponerlo en el marco relacional afectivo familiar académico social y nos y nos transbalizamos porque es un acto de conciencia y el acto de conciencia nos implica entonces ese reconocimiento y esa llevada a la acción y esa llevada a la acción claramente supone unos riesgos mismos con esos elementos jugando yo también pongo de mí otros elementos a jugar entonces pongo el elemento del conocimiento pongo el elemento de la acción pongo el elemento del querer hacerlo del poder hacerlo y gestionar y es decir administrar mover y accionar es a la final como la que yo podría resumir esta esta capacidad y eso aquí otra vez leyéndolos y eso usted márquelo en cada uno de los elementos que usted nos regaló y que nos regalaron sus compañeros creatividad aprender de los fracasos paciencia compromiso responsabilidad empatía visión ser decidido y usted extrapone los negocios y ver que en su vida usted aplica eso por lejos y cada uno me aseguraría que es un duro en una de estas que ha nombrado o le gustaría trabajar fuertemente en una de estas que ha nombrado y ya ha hecho un proceso de identificación es el primer proceso con el que se tiene que cumplir claramente y ya para ir cerrando con este espacio y para continuar con nuestra dinámica tenemos nuestras últimas dos preguntas la primera que es la pregunta número cuatro que nos dice que harías si tuvieras todo el dinero del mundo eso es una gran pregunta a mi me pone a soñar mucho que harías que harías que harían ustedes si tuvieran todo el dinero del mundo pues aquí tenemos unas opciones la morada dice que aportaría resolver un problema social o inventaría unas acciones benéficas y filantrópicas la azul puntual crear empresa la verde me daría una vida de lujos y seguiría incrementando el capital la naranja crearía lo imposible crearía lo imposible y la roja comprar acciones comprar acciones de la empresa para crear de una empresa o de la empresa en la que trabajo para crear nuevas unidades de negocio esta es la número cuatro que harías si tuvieras todo el dinero del mundo el último que es el rojo para aclarárselos que ahí no está muy claro es si usted tiene un trabajo en este momento y le gusta mucho su trabajo usted compraría acciones de ese trabajo y haría que creciera esa empresa como que reinvertiría ahí es un poco la última claro claro recuerda es que llevamos cuatro colores cuatro colores anótelos que nos queda solo un color más y después de ese color se viene el regalo y digamos pues cerramos formalmente este escenario mientras usted está leyendo ahí nada no pregunta cinco mentiras que voy a decir voy a adelantar al regalo pregunta cinco si crearas una organización sería morado unicef azul coca cola verde grupo aval naranja rapi colombia y roja asociación de cafeteros entre paréntesis juan valdez que con qué tipo de estas organizaciones se identifican más ustedes cuál cuál de ellas o sea si ustedes tuvieran si ustedes crearan una organización a cuál se parecería a ellas cuál crearía no sí cuál cuál crearía cuál crearía eh yo creo que ahí ya tienen unos minuticos yo creo que ya respondieron vámonos con el final sí antes de pasar al regalo Cami bueno es quiero compartirles que digamos desde RUA concebimos el tema de las experiencias desde tres lugares experiencias enfocadas a la recreación a la entretener ¿cierto? experiencias enfocadas a la educación que es transmitir una habilidad o un mensaje y experiencias enfocadas al aprendizaje que están más relacionadas al descubrimiento ¿por qué se los quiero nombrar? porque todas las en el marco de todas las actividades que hacemos en todos los webinars que nos van a encontrar y en las conversaciones que vamos a tener usted nos podrá ver a cualquiera de los cinco al equipo de trabajo de RUA en uno de esos escenarios esos escenarios pueden contar con elementos maravillosos creados por nosotros mismos con un excelente comité de diseño o puede encontrarnos en la simplicidad de un entorno y descubrirlo y creo que ahí hay algo mágico que bueno le agradezco a los muchachos también por habernos permitido todos soñar esto y si quieren conocer más de esto que estoy hablando ahora que acaba el webinar va a encontrar no lo doy de una vez para que no nos vaya nuestras redes sociales o puede escribirnos y de seguro podemos conversar más de esto o encontrar más de esto ahí Cami vamos al regalo ¿no? claro vamos al regalo usted que ya tiene todos sus colorcitos va a ir colocándonos en el chat qué color es el que más aparece en sus resultados o sea el que más se repite si por ejemplo de las 5 preguntas 4 le salieron moradas o azules ya va a ver qué pasa si le salieron rojas ya va a ver qué pasa en el caso de que usted tenga 3 y 3 3 y 3 ahí ya son 5 digo 3 y 2 3 y 2 bueno ahí es que estaba pensando nosotros teníamos pensado hacer 6 entonces estaba pensando en el par en el par pero ya en este caso no va a haber par entonces pónganle cuidado chicos a los que están esceniendo el chat ahí tenemos azules verdes morados verdes azules para los morados eso contanos para los morados entonces bueno qué va a encontrar usted en esta parte que es nuestro regalo pues hemos hecho una extrapolación usted igual puede encontrar mucho esto en la web pero hemos hecho como un recogimiento de la información para poderle generarle unos 5 perfiles que trascienden la idea de negocio y se pueden aplicar a la vida misma entonces hemos puesto unas pisticas en estas preguntas de acuerdo con lo que usted siente o le gusta y pues los hemos reunido en unos en unos perfiles para los que tienen en su mayoría morados Camil les quiero contar que tienen mucha afinidad con el emprender social qué quiere decir esto que su su habilidad de emprender en la vida va más relacionada al tema del servicio por el otro entonces usted puede conectar si eso ya se está aplicando o si lo que usted desearía aplicar cada uno pues ya hace ese proceso propio usted también de pronto busca generar soluciones pero esas soluciones no por no por solucionar solo el problema sino para generar una transformación positiva para revolucionar del mundo de alguna persona cambiarlo mejorarlo sus emprendimientos tienen que tener cuidado su forma de emprender tienen que tener cuidado de pronto las bases ¿cierto? porque puede que esas bases en el afán de querer ayudar pues sean más endebles o más pasajeras ya que usted busca es que la persona se le solucione ese problema no está más no está tan interesado en el tema económico rentable puede ser más activista y por esa línea y todo lo hace por el bien de los demás entonces usted mire si eso está a su alrededor no solo tiene que ver con que usted sea muy sociable mucho más que eso no tiene nada que ver casi nada tiene que ver con eso sino que usted pone a disposición sus acciones en su vida hacia el servicio del otro para que el otro conozca para que el otro reflexione para que el otro mejore su condición para hasta el servicio del otro entonces mire si empata por ahí no es que estoy diciendo yo cosas que usted ya sabe pero quiero aquí recordárselas y afianzárselas y si por lo contrario de pronto no haya caído en cuenta pues le invito a que haya una revisadita que se tiene un poquito de eso aquí aquí nos salió el último que nos escribió la última que nos escribió perdón Alejandra Palomino en Morada también hay otra hay otros le encantó la definición se siente identificada se siente identificada con el tema del emprendimiento social de emprendedor social para esos ese poco de azules para ese poco de azules bienvenidos al team azul RUA por Camilo les quedan a la cabeza tal cual les regalo un dato así super curioso todos estos perfiles aunque no nos definen a nosotros tienen nuestros colores RUA tiene una paleta de colores y cada uno de sus miembros representa uno de estos colores en este caso yo represento el azul y Leandro representa el naranja Hassani el verde Johnny el morado y nuestro querido amigo Steven el rojo los azules que es el emprendedor empresario son emprendedores que tienen habilidades administrativas o quisieran alcanzar habilidades administrativas para crear su empresa o sea siempre están pensando en empresa siempre están pensando en negocio pero en algo propio y esto hay que señalarlo porque ya veremos lo que pasa más adelante en algo propio y en algo que ellos quieran resolver ellos mismos o sea colocarse en la cabeza ser los líderes suelen tener mucho liderazgo suelen tener empatía con personas que lideran equipos que lideran proyectos y les gusta siempre o les gustaría siempre tener su propia empresa y los objetivos que le gusta alcanzar son objetivos ambiciosos más que todo a corto plazo más que todo le gustan los objetivos a corto plazo pero este tipo de emprendedor es muy de visión siempre quiere tener una empresa por mucho tiempo es como su legado y hablando aquí entre ustedes y yo es mi perfil yo soy muy azul por supuesto que si antes de pasar al otro color bueno mientras pasemos al otro color también es que si usted tiene predominancia de uno de los colores pero obviamente las demás respuestas apuntan a otros eso no significa que esto es una mancha azul total por lo contrario maravilloso porque significa que tienes elementos de los otros perfiles que se conectan y se relacionan entonces imagínense un morado que está pensando en lo social con tintes azules ¿no? que está pensando también en la formalización en la estructuración maravilloso porque le da fuerza le da fuerza a ese a ese carácter social y de transformación tan bonita que quiere que quiere lograr y alcanzar bueno siguiente color Camil ahí me encantaría ah ya iba a preguntar quién es verde porque este verde a mí me gusta mucho y quisiera ser verde ahí hay un verde por ahí tenemos unos verdes si eres por ejemplo verde bueno aquí aquí tenemos un errorcillo bueno tenemos un error aquí en la presentación que pena con ustedes porque está intercalado sí sí está intercalado el verde aunque es verde y aquí está naranja pero es verde pínteselo de mar píntelo píntelo un poquitico de verde de naranja con dislexia yo creo con daltonismo pero véalo con daltonismo porque el verde es el emprendedor inversionista entonces el emprendedor inversionista que busca busca generar generar ingresos capital 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 y no le gusta estar como en el foco no mi cambio es decir no le gusta como 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 este a diferencia del otro que pronto este el el otro emprendedor el azul si está más en función de la formalización organizacional y en sus estructuras de vida está como siempre estructurando proyectos en sus diferentes este más bien es como una un apostador en el buen sentido entonces vos quieres recibir ese capital para invertirlo pero no le gusta estar como en el foco de la tensión no le gusta ser como el que sobresalga por eso sino más bien que tenga más accesibilidad la solución del problema por su intervención en su momento en su momento dado es un poco más por ahí la definición la definición del inversionista aquí aparece tiene como objetivo generar un flujo más grande de efectivo o sea ese hombre aquí Sebastián Pérez por ejemplo que tiene cuatro verdes que lo colocó en el chat Sebastián le gustaría incrementar su capital invirtiendo en otras empresas invirtiendo o siendo corredor de bolsa estando relajadito él en su casa sin necesidad de que vaya y lidere esas empresas ese es el emprendedor inversionista recuerde que cuando hablamos de empresa hablamos de la vida misma de la vida misma como tal aquí ahí voy a hacer una fusión ahí va a hacer una fusión ahí nos puso por ahí Paola picos para Paola nos pone que ella es verde con tintes de morado entonces yo creo que eso dice eso dice Pao es una persona maravillosa en el sector social y bueno hay algo un tipsito ahora algo nos querrá decir eso claro claro si usted es naranja si usted es naranja quién es naranja quién es naranja yo ahorita vi un naranja por ahí por ejemplo Verónica López es naranja Verónica Claudia también Verónica Mónica Posada un saludo para Mónica Posada naranja los naranjas son emprendedores innovadores y visionarios ignore que ahí diga inversionista usted no es inversionista usted es innovador y visionario y ustedes lo que buscan generar nuevas maneras de solucionar problemas ustedes se acuerdan que en la última pregunta había una 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 empresa que se llama Rappi Colombia que estaba en naranja ¿cierto? ellos buscaron una manera diferente de entregar domicilios y los emprendedores visionarios son como Mark Zuckerberg como estos chicos de Rappi o como los de Google o como los más que todo en el sector tecnológico que han sacado nuevas aplicaciones y nuevas formas de solucionar las problemáticas diarias y usted señorito o señorita naranja está más hacia la tendencia hacia eso que no necesariamente la solución tenga que estar en la parte tecnológica pero pues si le gusta tener una inmediata amigo escúchame esta fusión que se acaba esta fusión que se acaba de formar aquí naranja con morado es decir una una innovadora con carácter social unas innovadoras con carácter social tenemos por aquí mejor dicho tenemos un mix muy bueno y por aquí también salió otro otro azul un otro naranja con azul naranja con azul naranja con azul bueno les quiero decir fin innovador que aquí estoy con ustedes una pregunta a nadie le salió rojo porque yo no le di rojo por ahí rojo 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 a quien le salió rojo quien tiene rojo quien tiene un rojo o tintes de rojo de pronto de pronto tintes de rojo por ahí creo que hay un rojo yo creo que vi uno solo que no no lo encuentro alguien que tenga rojo 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 bueno hay tintas hay tintas hay pintones hay pintones de rojo hay pintones de rojo los rojos son intraemprendedores los intraemprendedores son personas que quieren generar carrera dentro de una organización no necesariamente son o sea no buscan generalmente realizar su propia empresa o tener su propio proyecto sino más bien entrar a un proyecto consolidado aportar a ese proyecto aportar a ese proyecto consolidado y crecer ahí por ejemplo a esas personas que les encantaría bueno los ejemplos que mayormente conocemos nuestros padres o las personas de la generación pasada que estaban trabajando ellos tenían su sueño era entrar a una multinacional y crecer dentro de esa multinacional y trabajar muchos años dentro de esa multinacional generando nuevas cosas para esa multinacional en ese tipo ese tipo de personas que quieren generar carrera dentro de una empresa pero aportando nuevos proyectos y aportando para que esa empresa crezca es un intraemprendedor de eso es que nos metemos tanto en un proyecto que generaron otro o que comenzaron otro y que ya está sólido pero lo queremos hacer más grande y comenzamos a ver soluciones por todas partes a las problemáticas de esa empresa esos son los intraemprendedores yo soy azul con tinte rojo por ejemplo ahí esos con estos intraemprendedores los que tienen tintes muy interesante lo que sucede con ellos y es que para alcanzar las metas objetivos propuestos son excelentísimos mi cambio porque se alinean con esa visión y empiezan a camellar hacia allá el empreendedor jorge 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 ya te muestro el verde tienes que tener en cuenta que el verde es un emprendedor inversionista ahí dice emprendedor innovador pero en realidad es inversionista se nos trocó se nos trocaron ahí ahí el verde lo que hace es generar cómo generar un mayor capital esa es la pregunta que se hace todo el tiempo el verde el cómo puedo invertir para generar mayor capital cómo puedo entrar a proyectos nuevos con un capital y esperar el residuo de eso es muy inversionista los que han visto Shark Tank entenderán esta dinámica porque ellos se sientan ven emprendimientos y deciden o no apostar por ellos ellos son muy emprendedores inversionistas pues porque ya tienen un capital y todo este tipo le podemos le podemos dar otra connotación y eso son también personas que visionan jorge visionan en otros potencialidades si lo queremos llevar no al entorno de empresa sino de pronto al entorno de familia o al entorno de amigos son muy buenos para identificar son muy buenos para identificar son muy observadores y buenos para identificar potenciales pues externos por ejemplo hay unas cosas muy interesantes si usted por ejemplo ve un potencial en una persona por ejemplo comienza a tener a un primito o a un hermano que usted cree que tiene potencial y le da ese primer empujón o le ayuda usted sería un emprendedor inversionista porque está colocando un granito de arena y está dando un salto de fe por esa persona eso lo hacen los emprendedores inversionistas si han puesto atención a las referencias que ha usado Camilo van a entender porque es el azul ahí se los dejo ahí se los dejo porque el azul bueno un placer estar con ustedes y les decimos muchas gracias por estar con nosotros por llegar hasta el final gracias a Andrés gracias a Claudia por el espacio esperamos poder seguir compartiendo con ustedes nuestros conocimientos en el área de emprendimiento mercadeo también hablamos de habilidades blandas como lo dijo Leo nosotros tenemos tres servicios aprendizaje educación y entretenimiento que colocamos al servicio de ustedes ahí están nuestra red social que es Instagram no nos consiguen ninguna otra por ahora solo estamos en Instagram como arroba experiencias ruba nuestro correo electrónico para cualquier duda inquietud que les generó proyectos todo todo ahí todo ahí al correo electrónico a nuestro WhatsApp WhatsApp empresarial también nos pueden llegar las preguntas que tengan sobre este tema del emprendimiento como estilo de vida o si tienen otro tipo de preguntas las estaremos respondiendo muy atentos por ahí por cualquier medio de comunicación y no sé si Andrés iba a decir algo voy a nombrar una cosita rapidita antes de que Andrés nos comente y es también o sea no solo para el tema obviamente será muy importante poder escucharlos y después verlos en las redes y todo esto pero si tienen proyectos colaboración cooperación que nos apoyemos entre nosotros lo que ustedes ofertan de valor lo que nosotros podamos ofertarles también en sus emprendimientos pues no duden en contactarnos por las redes por todo esto y creo que una de las también finalidades de que tengamos estos tipos de encuentros y me adelantaré tal vez a lo que alguien vaya a nombrar es poder colaborar es decir dejar un poco de lado y quiero como transmitir este mensaje el tema del competir como el pelear o el luchar contra otra organización sino como colaborar y ahí de seguro nos encontraremos en la vida y no solo digamos en los negocios sino también en el andar y muchas gracias tanto a Begrisados a Andrés y a Claudia como a ustedes que nos han acompañado en este espacio y pues escuchar este quinteto de locos llamado Experiencias Rúa muchas gracias a los dos tanto a Leandro como a Camilo por acompañarnos no sé si podemos dejar un espacio para dos tres preguntas que nos hagan a través del chat si alguien tiene alguna duda en este momento para poder responder e ir cerrando también la conferencia le voy a mirar veo que si alguno tiene por ahí hay una que le contestamos ah bueno lo otro mientras va saliendo pronto la pregunta es a ver si coincide ese color que usted le dio al inicio con el que tuvo mayor a ver si nos coincidió ¿no? claro los que por ejemplo yo creo que yo la primera que leí bueno ahí llegó una pregunta pero por ejemplo la persona que hizo la pregunta que es Alejandra Barón ella colocó de principio azul y al final le salió azul entonces coincidió full ahí Alejandra Barón preguntaba que cómo desarrollar algunas habilidades que no tiene tan marcadas vale yo podría de pronto ayudar ahí Cammy de pronto si algo me complementas yo creo que hay unos hay tres elementos podría enumerarlo en tres aquí como rápidamente haciendo el ejercicio que me parece importante es a tener en cuenta el primero es identificar es un proceso de identificación interna es decir qué habilidades de las que conoces en el mundo de las que has reconocido por charlas o por en la universidad porque nos dijo que era estudiante y todo esto ella considera que tiene y cuáles considera que pues debería o le interesaría aprender más cuáles recibe de la gente es decir el proceso de identificación es un proceso interno es un proceso externo cuál es la gente como que nota que le reconoce y vos sos muy buena como para esto no sé qué después de ese proceso de identificación yo pasaría a un proceso como de adquisición de información podría ponerlo así entonces buscar en dónde se fortalecen cómo se hacen puede ser autodidacta entonces empezar ahora en web hay mucho contenido ver leer estudiar que no sea la excusa que está en la universidad o sacar una nota sino que quiere fortalecer eso y creo que es una experiencia mucho más valiosa y un tercer momento diría yo ponerlo en escena y ponerlo en práctica yo creo que con esos tres aquí rápidamente obviamente podríamos andar mucho más si Alea lo permite después podemos entrar en contacto será será como poder tener esos tres elementos de pronto diría yo más reconocidos y de seguro que ahí va a empezar a darse cuenta al darse cuenta va a ser muy importante no doy cuenta no doy cuenta porque así vamos a empezar o se puede empezar a trabajar y todas las habilidades se pueden yo soy de los que considero que todos los tenemos ahora imagínense pues todas se pueden potencializar no y además para complementarte ahí cuando vos comenzás a tener conciencia de el desarrollo de las habilidades en serio es muy potente porque cuando tenés conciencia de que estás desarrollando nuevas habilidades o tenés conciencia de los errores o sea tenés conciencia de qué estás haciendo de cuál es tu decisión y de por qué tomas esa decisión de por qué estás actuando como que estás actuando y de por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo ahí está el crecimiento ahí está el desarrollo de las habilidades la palabra conciencia es muy importante y en serio el poder tenerla el poder desarrollarla es 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 de lo mejor creo que ahí llega otra pregunta si Camila Jiménez dice cómo tener el impulso o persistencia para emprender siendo que se es una persona que necesita trabajo bajo presión bueno la verdad para para lograr emprender si si tú crees que tú trabajas bajo presión y quieres emprender te doy dos recomendaciones muy personales la primera está hablando del mundo del mundo empresarial o emprendimientos como el negocio y eso ella me está para la claridad solamente estoy tomando la palabra emprender como negocio por eso soy muy azul pero si ella busca generar un negocio por ejemplo porque está hablando de trabajo bajo presión le recomiendo dos cosas primero tener un buen equipo de trabajo cuando hablamos de un buen equipo de trabajo es una o dos personas que estén comprometidas con el desarrollo de su proyecto el desarrollo de su idea de negocio el desarrollo de su empresa y que le generen a ella pues ciertas responsabilidades y que se fijen en eso y la segunda es que ella misma se coloque las metas si tú crees que tú trabajas bajo presión Camila tú misma puedes generarte unas metas a las cuales por etapas por etapas tal cual pero es esencial estar rodeado de un buen equipo y mi recomendación siempre que me preguntan porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos emprendedores es un equipo te da un gran avance o sea un equipo te da como una ventaja tener un equipo de personas y si ese equipo es interdisciplinario si ese equipo está compuesto por personas que piensan diferente a ti es mucho mejor porque el crecimiento va a ser mucho más rápido va a ser exponencial porque no solo vas a tener tus ideas sino que vas a tener las ideas de dos o tres cabecitas que piensan totalmente diferente a ti y con la diferencia de ideas se puede crear una nueva si yo le sumo a eso que me parece súper valioso ahí encontrarás que siempre has emprendido ahí vas a encontrar que tal vez el punto no sea que emprendas bajo precio sino que solo has identificado ese como una acción y este equipo de trabajo te puede hacer una retroalimentación en eso y otra es el tema bueno un poquito más cliché pero no hay que dejarlo a un lado es establecer un cronograma planeación y cosas que tú misma a tu ritmo vayas cumpliendo y vas a entender de pronto que la presión súper Jorge como lo nombre es propia es decir la presión no viene de afuera sino que yo mismo la ejerzo tal cual una recomendación para todos si les gusta el tema del emprendimiento y si les gusta los temas en general que nosotros tocamos pues más que una recomendación es una invitación nosotros estamos cada 15 días los viernes y los sábados dependiendo de la fecha estamos hablando por una plataforma en Facebook entonces muy pendientes nuestras redes sociales porque ahí encontrarán las invitaciones son Facebook Live y también hacemos Instagram Live desde nuestro Instagram con temáticas muy parecidas a estas y los hacemos muy abiertos nos encanta que nos pregunten y estar todo el tiempo en ese vínculo con las personas que nos ven entonces si quieren profundizar muchos de esos temas primero no duden en escribirnos porque les vamos a contestar y segundo pueden entrar a este tipo de espacios en donde pues nos tienen a dos de nosotros o tres de nosotros hablando de una temática específica no sé si hayan más preguntas o cortamos aquí ya no no hay más preguntas igual después con el record o la grabación de la charla van a poder ponerse en contacto con ustedes muchísimas gracias Leandro y Camilo por esta intervención agradecemos también a todos los participantes y los invitamos a que sigan pues acompañándonos en todos los webinars que el departamento de relaciones con egresados tiene para ustedes esperamos que tengan una muy feliz noche muchas gracias nuevamente muchas gracias a todos muchas gracias Camilo y Andro excelente muy amables gracias gracias por regresar a todos que estuvieron que tengan una muy feliz noche hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo